Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Continúo la aventura en Dragon City, está este laberinto aladino Pendiente de que rescate al dragón tigre, al dragón ola de calor También aparece por aquí el dragón viento del este Uyuyuyuyuyuy, todos los tengo parece ser, no tengo el dragón aladino Ni tampoco el otro que ha aparecido, ola de calor, al joseón si lo tengo Y al virago de fuego también, es el aladino, el interesante Pero creo que voy a gastar demasiadas monedas laberinto en llegar hasta esa llave azul Que sería la última, así pues me dedicaré en este laberinto A llevarme bastantes premios, entre ellos llaves de rescata al dragón Los páginas perdidas Y sobre todo orbes, ya bien sean de un dragón O bien sean comodines, como este caso También hay más premios por el camino, como gemas Que me van a venir estupendamente Bueno, ya sabes como va lo del laberinto aladino Es ir pasando por estos senderos hasta encontrar llaves Y desbloquear otras jaulas y liberar dragones Aquí encuentro otras páginas perdidas En este caso tres, que bien me van a venir Me marcho Hacia La otra isla que está en juego Y que tampoco voy a conseguir nada interesante Vale, me voy a por esas monedas laberinto Esas páginas perdidas También las gemas Y el dragón Petra, que ya le tengo Como has podido ver Más páginas Pérdidas, laberinto Pero no voy a llegar hasta el dragón Sinbad Me voy a quedar sin dos dragones interesantes Sinbad y Aladino Una pena La verdad Pero como quiero más dragones en mi colección Me marcho a la tienda y están El viento ártico Bombón Desfile Amistad Jan Calabaza Peligrosauru Como mola ese nombre Científico loco Empanadito Luz dorada Todos están con unas ofertas interesantes Mindrake Zodíaco Libra Kun Maravilla del mundo Victoria No le tengo y me interesa También está el traidor Fantasma Torre Corrupción Cota de Maya Corazón Impuro Caballero de Fuego Ingeniero Mortal Olvidado Jefe Jubilado Señor del viento Paz Y eléctrico doble La verdad que estas ofertas me gustan Intento conseguir dragones por 200, 300 gemas máximo Pero ahí tenemos al dragón victoria con 314 Me lo llevo 23 horas de incubación ¿Por qué el dragón victoria? Porque a veces en los cruces si no tienes un dragón puede valer el dragón victor y el dragón victoria y los tengo Y me vengo aquí porque hay un dragón enjaulado que quiero salvarlo Dragón horas legendario y solo por 225 gemas Me gusta mucho su decoración Pedazo de cornamenta y fíjate ese plumaje de 5 colores Me gusta también su animación Interesante dragón horas Que también voy a colocar En la torre nidal Así pues Tanto victoria Que estará 23 horas Como horas que estará 48 horas Ha pasado el tiempo Y ya puedo eclosionar el huevo del dragón victoria Mira que ojitos y que lacito más chulo Bueno pues están ya los hábitats puro y fuego llenos Tengo que construir otro Cuesta 950.000 de oro Y lo bueno que estos hábitats de fuego se construyen muy rápidamente Ya lo verás Menos mal porque si es otro hábitat cuesta mucho tiempo Y bueno habría que acelerarlo Ahí está 10 segunditos Y tenemos nuevo hábitat en mi ciudad Ya ha terminado 230 de experiencia Ahora lo mejoraré Vamos con el dragón victoria A colocarle Es el número 677 Del libro de dragones Y ya tengo 722 En mi colección ¡Oh que corazoncitos! Lanza porque es especial para cruces Ya lo digo Víctor Y Victoria Vamos a conocer más sobre este dragón Victoria Los dos elementos La fuente Los ingresos Los puntos de maestro La descripción El dragón Victor ha encontrado su pareja ideal El dragón Victoria Vida Daño Potenciación Rango Los ataques son Golpe decisivo Golpe nuclear Rompe baldosas Y lanza llamas Y estos son sus tres aspectos Vamos a alimentar A este legendario Que solo ella puede igualar la experiencia de Víctor En los eventos de cruce Lo que les he dicho Porque muchas veces Sustituye al que no tenemos Otras veces no Pero en la mayoría Ahí la tenemos Al nivel 4 Ha evolucionado Se ha vuelto un adolescente Necesitamos que llegue adulta Para que pueda intervenir En los cruces En los que Se pueda exigir Y pueda participar Ya está Nivel 7 ¡Hala! ¡Qué guapetona este! Dragón Victoria Voy a alimentarlo Hasta el nivel 10 Y que me entregue Unos jugosos puntos de maestro En este caso Van a ser 91 ¡Bien, bien! Vamos de nuevo A la torre Nidal Porque hay otro huevo A eclosionar El del dragón ¡Horas! ¡Hala! ¡Qué bonito! También tiene unos hojazos Y cachos cejazas ¡Anda! Pues se viene al mismo hábitat ¡Qué victoria! Y es el número 1005 Del libro de dragones Ya tengo 723 En mi colección Bonita animación Primavera Otoño Del dragón Horas Del que vamos a conocer Todas sus características Los cuatro elementos Las fuentes Los ingresos Los puntos de maestro El dragón Horas En la protectora De las estaciones Dice su descripción Vida, daño Potenciación y rango Los ataques son Arcoíris Flechas, insignias Tormenta de nieve Viento de hojas Y estos son sus tres aspectos Supongo que este dragón Horas No evolucionará al nivel 4 Y lo hará al 7 Le encantan todas Y sabe lo importante Que es tenerlas todas En Dragon City Se refiere a las estaciones Porque es el protector De las estaciones Por eso hará Lo que sea necesario Para que ninguna De ellas peligre Nivel 5 Me está dando Un buen puñadito De puntos de maestro Va a evolucionar al 7 Va a dejar de ser Un chiquitín Y la evolución Ahí está Bueno No ha cambiado mucho Lo que pasa Que ahora le tengo Que llevar hasta El nivel 15 Sus cuatro elementos Legendario Fuego Hielo Hielo Y natura Para darnos Tres estaciones Y la legendaria Yo creo que ahí faltaría No sé La tierra O la luz Para dar El sol O el otoño Si fuera Tierra Luz O fuego Para verano Hielo Para invierno Y la primavera Con la natura Pues ahí le tenemos Al dragón Ya nivel 15 175 puntos De maestro Y lo tiene 723 Dragones En mi colección Mejoro Este hábitat fuego De nivel 2 Habrá que esperar Dos horas Pero era Interesante Por dos horitas No pasa nada Pues Seguiré Mejorando Hábitat Seguiré coleccionando Dragones Y haciendo Eventos A tutiplen Porque esto es Un juegazo Quedan muchas cosas Por hacer Que no te puedes perder Que iré subiendo En próximos capítulos A este canal Esperando Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque sigo Jugando E investigando Dragon City Hasta luego